bienvenidos una vez más a este su canal bueno amigos el día de hoy vamos a aplicar este pues suero estos electrolitros para los pollos y los gallos amigos ya que pues ahorita está haciendo bastante calor aquí estos son los pollos que sacamos son son hijos de ese gallo de la sil que les comenté estos pollos apenas tienen dos meses y medio van para tres el día 15 los cumplen los tres meses vean los que pues que grandes están ya y están parejitos todos están amigos para que los vean y pues este es el pues el suero que vamos a usar ya que como les comento está haciendo bastante calor aquí pues en mi ciudad y vamos a meter este suero regularmente pues trato de cambiar lo que no es el mismo a veces usamos diferentes marcas en sí pues no recomiendo ninguno en especial me gustan todos y ahorita vamos a usar este este se prepara son 5 gramos por 10 litros de agua aquí ya tengo pues la cubeta esta cubeta esta es de 10 por lo regular yo le meto un litro menos a todos los productos si me dice que son 10 le meto 9 o 8 y medio depende para que pues pues yo siento que tiene un poquito más de efecto está un poquito menos rebajado y aquí lo voy a echar para que vean qué color agarra y bueno aquí lo vamos a echar al agua es de color pues como verde por lo regular siempre me tocan azules este producto es verde y aquí lo mezclamos lo vamos a batir un poco para que se revuelva bien ya está amigos así es como queda de este color y aquí le vamos a dar a los pollos para que estén pues hidratados y prevenir lo que es un golpe de calor ya que pues se me terminó pues la pila del teléfono lo fuimos a cargar para seguir pues grabando les el vídeo y aquí como pueden ver pues les estamos poniendo su agua su suero para que aguanten las temperaturas y no les va a dar un golpe de calor ya están los pollos tienen dos meses y medio apenas tan parejitos los los 6 y nada mis amigos pues esto es todo por el vídeo de hoy hay recomendando que pues en su ciudad está haciendo calor les recomendamos que mande mantengan a sus aves pues bien hidratadas que no les falte los electrolitros y nada amigos es todo por el vídeo de hoy pues esperando y haya sido su agrado nos vemos en un próximo vídeo saludos amigos